Hola, apreciados oboístas, hago este tutorial para enseñar a montar, atar o amarrar una pala de oboe al tudel de la caña de oboe. Accesorios que debemos tener para poder realizar el amarre de una caña de oboe. Por supuesto, la pala del oboe ya formada, el tudel o tubo donde va a ser amarrada la pala de oboe, el mandril muy importante para poder manipular bien el amarre para introducir el tudel de la caña de oboe y poder amarrar con comodidad y hacer el amarre de la pala de oboe. Una regla para poder marcar hasta dónde debemos amarrar la pala de oboe y largo general, por supuesto, de lo que significa el largo general o la longitud final de la pala de oboe ya amarrada. Con esto medimos un lápiz muy importante para marcar hasta dónde debemos amarrar que debe ser aquí hasta el borde del tubo. ¿Por qué debemos marcar? porque debe ser hasta el borde de tubo, nunca se debe pasar amarre más arriba. Si no marcamos, ¿qué pasa? cuando vamos amarrando se va cerrando la pala y ya no vemos el final del borde del tubo o tudel. Al no verlo nos podemos pasar y al pasarnos queda la caña o la pala o la caña de oboe queda totalmente ahorcada y cuando raspemos no va a vibrar. Muy importante. entonces repasamos la pala de oboe, el mandril, el tubel y el hilo, muy importante, el hilo para poder amarrar la caña de oboe. Hay otros accesorios como yo recomiendo comprar esta herramienta que se llama sargento para sujetarla a una mesa y amarrar cómodamente la caña de oboe. vamos al siguiente paso el primer paso es colocar la pala o las palas de oboe dentro de un envase con agua natural por la cantidad o duración de 15 minutos mínimos a 25 minutos máximos. 15 minutos mínimos para que la pala tenga la suficiente flexibilidad para cuando vayamos a amarrarla al tudel se amolde bien y además no se raje. a pesar de eso a veces muchas cañas se raja y se puede utilizar otras técnicas como de repente calentar un poquito la pala cuando la introducimos aquí al tudel bien húmeda la calentamos un poquito sin quemarla y eso hace también que la pala haga flexibilidad y se evite rajaduras. 25 minutos máximo porque si dejamos mucho tiempo la pala dentro del agua las vetas de la caña absorben mucha agua se ensancha y la pala se pone amarilla y se daña la pala entonces no debemos dejar más de 25 minutos. si tenemos varias palas remojando para amarrar mientras amarramos la primera que ya tiene 25 minutos debemos sacar las otras porque se van a pasar de tiempo en el agua y simplemente la mantenemos afuera húmeda y así vamos amarrando una detrás de otra. entonces de 15 a 25 minutos remojamos las palas de oboe dentro del agua vamos al siguiente paso mientras las palas de oboe se están humedeciendo y lleve aproximadamente 10 minutos dentro del agua debemos sacarla y debemos raspar aproximadamente como unos 4 milímetros de aquí hacia la punta los bordes de la pala de oboe eso es para que cuando vayamos a montar la caña amarrar la tarla se amolde más fácilmente al tubo de la caña y también eso hace evitar rajaduras si la pala de oboe se está rajando como esta pala que aquí está en la foto hay que hacerle un corte horizontal con el cuchillo arriba de la rajadura es para evitar que la caña siga rajándose hacia la punta de la caña y así puede funcionar bien esa caña y además cuando sobre todo el filo de la punta de la final de la caña debe estar bien fino además cuando vayamos amarrando cuando lleguemos el hilo al borde de la pala y sigue hacia el tudel no quede un escalón tan alto que a veces se ve que una pala está amarrada y de repente viene un escalón así eso porque no rasparon bien el borde final de la pala de oboe entonces debemos raspar los dos bordes de la pala de oboe como unos 4 milímetros aproximadamente de aquí o sea pueden medir 4 milímetros raspamos yo raspo con la mano directamente colocando en el dedo pero hay manera de colocarla sobre un barril o sobre un lápiz en mi caso yo siempre lo he hecho sobre el dedo me la pongo sobre el dedo índice y raspo hasta que vea que el borde está bien fino una vez raspado los dos de nuevo la pala al agua para completar de 15 a 25 minutos hasta que siento yo que la pala está bien flexible ya para comenzar el amarre siguiente paso comenzando el amarre de la caña de oboe en esta oportunidad voy a hacer el nudo más fácil de realizar en el amarre esto es para sobre todo a los que están comenzando por primera vez o tengan muy poca experiencia para amarrar es el primer amarre con el nudo más sencillo que les voy a recomendar de realizar teniendo ya las palas húmedas el tiempo suficiente de 15 máximo 25 minutos sacamos la pala del agua y vamos a doblar lentamente para evitar que se abra el centro de la caña porque de hacerlo rápido se puede abrir el centro de la caña lo vamos a hacer lentamente mantenemos cerrada la pala con la mano así agarramos el pedacito de manguera de pecera vamos a introducirla en la caña esto es para que la caña quede bien cerradita y podremos manipularla bien cuando la introducimos en el en el tudel en la manguerita ve que da un poquitico más arriba de donde va a llegar el amarre de la caña de oboe verdad aquí tenemos el tudel y aquí tenemos la pala ya bien húmeda vamos a introducir el tudel en el mandril siempre debemos usar el mandril es muy importante para poder manipular bien el amarre y vamos a introducir la caña de oboe por un costado del tudel o tubo para la caña de oboe de esta manera suavemente evitando romper la caña vamos a introducirla normalmente yo la amarro donde yo veo que va a cerrar eso es un mucha gente piensa que debe amarrarla en tantos milímetros pero lo principal es saber que tipo de tubo tenemos y que tipo de forma de la caña tenemos la combinación de las dos va a dar una medida en este caso yo estoy usando un tubo de medida 47 milímetros como un tubo de medida 47 y con una pala intermedia o media en la forma normalmente el largo general de la pala de la punta del tubo hasta la punta de la caña puede ser entre 73 milímetros a 75 milímetros todo eso va a depender de la forma de la caña si la forma es muy fina no va a permitir que la caña la amaremos más larga si la forma es más gruesa acá si podemos llegar a 74 o 75 viendo por los costados podemos darnos cuenta donde va a cerrar eso es algo muy importante entonces bueno ya introducir la caña en el tubo de lo voy voy a medir con la regla normalmente con este tubo de que yo uso y con esta forma de pala a mí va a cerrar bien en 74 voy a checar que esté en 74 está en 74 74 inmediatamente vamos a marcar un paso muy importante un paso muy importante que lo vamos a marcar hasta el borde del tubo de la caña porque vamos a marcar algo muy importante no debe pasarse de esa marca en la madre yo veo por un costado y veo el borde del tubo de él y marco hasta ahí hasta el borde del tubo de el marco hay que marcar porque cuando empezamos a amarrar empezamos a tensar se comienza a cerrar la caña y no se ve el borde final entonces si no marcamos puede ser que nos pasemos del amarre a más arriba de lo que debe ser que pasaría la caña queda ahorcada por mucho que ustedes raspen y raspen y raspen no va a querer vibrar porque al estar pasada aunque sea una vuelta ya eso deja ahorcada la caña y va a quitar vibración cuando raspego entonces es importante marcar bien hasta donde vamos a amarrar ya estamos listos para empezar a amarrar entonces vamos a usar esta herramienta que se llama sargento voy a hacer el nudo en el hilo del carrete que vamos a usar para amarrar algunos dos o tres nudos para asegurar que no se vaya a zafar hice el primero hice el segundo y vamos a hacer un tercero halo para sentir que está bien que no se va a zafar que está bien arreglo el carrete vamos a usar el carrete en la mano para no dañarnos la mano vamos a tratar que el hilo quede aquí por debajo del carrete y una vez amarrado el hilo en el sargento agarro el mandril con la pala ya montada bien derecha vemos que nos vamos a guiar por el mandril la barriga del mandril con la barriga de la caña el borde del mandril con el borde de la caña siempre vamos a estar chequeando que la pala no se mueva ni para acá ni para allá si se mueve cuando estamos tensando el hilo vamos corrigiendo en el mismo amarre no debemos llegar al final si no hemos corregido lo importante entonces comenzamos de esta manera coloco la caña encima del hilo y doy una primera vuelta suave como tres o cuatro milímetros más abajo de la marca donde va a llegar el amarre luego doy una segunda vuelta hacia abajo de la primera eso es para montar el hilo y quede atrapado el hilo sobre el mismo hilo después de esas dos vueltas doy una arriba de las dos primeras vueltas y aquí chequeo que esté derechita la caña cuando veo que está entonces voy a comenzar comienza el amarre vamos a empezar a tensar yo voy a alar hacia mí hacia donde yo estoy mi mano izquierda y la derecha y así debe empezar a cerrar la pala de oboe siempre vamos a mantener aquí abajo agarrado los bordes de la caña para ayudar que no se muevan empiezo a tensar y empiezo vuelta hacia arriba y tenso vuelta hacia arriba y tenso vuelta hacia arriba y tensamos siempre vamos a mantener tenso la mano izquierda nunca aflojar ni un segundito el amarre el hilo siempre vamos a mantenerlo tenso hasta que lleguemos a la marca aquí estamos llegando falta una vuelta y de esas últimas vueltas debe ser bien fuerte la pala debe quedar muy bien cerrada en los bordes se escapa y no va a funcionar vamos a chequear y estoy viendo que está cerrada aquí voy a hacer como una vuelta y media o dos hacia abajo hacia donde comenzamos la primera de esta manera y ya llegamos ahí como vemos la pala se ve que está cerrada pero voy a recoger un poco el hilo y voy a chequear que no esté escapando aires por los bordes esto es muy importante antes de terminar el amarre chequear que no escape aires por los bordes puede ser por la punta porque a veces se abre un poquito pero voy a hacer esto y voy a soplar esta no está escapando y la otra cosa es hago sombra con mi dedo y voy a ver que la caña está bien centrada en el óvalo del tubo el tubo es un óvalo y la caña la mitad de la caña de queda en el mero centro de ese óvalo muy importante de no quedar así cuando vayan a cortar la caña se va a desparetar como veo que está bien entonces seguimos el amarre en este nivel en el amarre más fácil vamos a cortar el hilo del carrete que está amarrado al sargento y así terminaremos este amarre soltamos hilo nunca he aflojado este hilo y aquí vamos ya hacia el final podemos ir de vuelta en vuelta vuelta en vuelta podemos también usar mover el mandil manteniendo tenso el hilo aquí que así vamos viendo cómo va quedando que nos vayan quedando espacio en el amarre y cualquier cosa podemos devolver a corregir vamos a vamos a esperar que cuando falte aproximadamente unos tres milímetros para llegar al corcho el borde del corcho como aquí voy a soltar estos dos dedos índice y el dedo pulgado de la mano izquierda para sujetar el hilo para que no se me afloje el hilo porque voy a hacer el primer nudo entonces suelto hilo del carrete y dejo el carrete aquí y el nudo que vamos a hacer es un nudo muy sencillo es este mes así damos una vueltica aquí lo introducimos a la caña lo llevamos hasta más abajo de la última vuelta aquí que veo que cayó debajo de la última vuelta presionó con el dedo índice para que no se vaya a aflojar el amarre con cuidadito y aprieto una vez que veo que cayó bien entonces así aprieto duro hacia arriba de esta manera en este amarre simplemente vamos a seguir haciendo otros nudos iguales como vemos esta es la manera ya va aquí aquí va el segundo nudo este nudo que estoy haciendo este nudo que estoy haciendo debemos usar después de realizarlo esmalte de uña transparente porque este tipo de nudo se zafa se suelta esto lo mando para los que están comenzando porque es más fácil hacerlo de esta manera luego explicaré el otro amarre donde está el nudo que no se zafa que es más incómodo que le recomiendo a los que ya tienen algún tiempo amarrando para usarlo pero por el momento vamos a realizar este nudo en esta caña ya le he hecho cuatro nudos siempre vamos a tensaduras arriba aquí saco la manguerita chequeo y se ve que la caña está bien entonces vamos a cortar el hilo y el amarre ha quedado realizado si puede se puede observar bien entonces hemos hecho el amarre que yo recomiendo a los que están comenzando de cero la práctica del amarre verdad con el nudo más sencillo aquí si en este tipo de nudos no le echamos esmalte de uña seguro se va a soltar los zafares muy importante vamos a echarle en donde quedaron los nudos lo vamos a untar con esmalte transparente de uña y así ha quedado realizado el amarre de esta caña de oboe la verdad dice que el amarre es un salto que está diciendo que yo estoy buscando es más para que hoy y así ha quedado en la vida ella se nos convirtió y así ha quedado en la vida 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 con el 페o pero con el pincón Gracias por ver el video.